Estuvimos en el barrio Manila, sector del poblado. Allí, como en la avenida 33 y en la Nutibara y otros sitios de la ciudad, se está dando una lucha silenciosa entre comerciantes y residentes tradicionales del barrio. Nos enfrenta las diferencias en cuanto al parque de vehículos, el ruido, los horarios y otros temas. Siete meses después de que se realizara la primera reunión de la Comisión Occidental en el barrio Manila, ya se empiezan a ver algunas soluciones a las denuncias de los residentes de este barrio del poblado. Como en casi toda la ciudad de Medellín, nosotros exigimos que la Secretaría de Movilidad hiciera un estudio. Ese estudio arrojó que en las partes laterales, una de las dos fuera ocupada por no parqueo y la otra dando la oportunidad de parquear porque estaban parqueando al lado y al lado y era imposible el tránsito por esta zona. Ya se delimitó, han habido reacciones normales de personas que se sienten perjudicadas pero la gran mayoría, la gran mayoría de los residentes del barrio están supremamente a gustos con esta medida que tomó la Secretaría de Movilidad. Uno de los principales compromisos que se vislumbra se logró gracias a la intervención del área metropolitana que con sus visitas está emitiendo algunos conceptos sobre el ruido y el impacto del material particulado que emiten algunos restaurantes del sector que cocinan todavía con leña y carbón. Por su parte, la Secretaría de Movilidad está en la etapa de señalización del sector delimitando los sectores de parqueo prohibido y los espacios permitidos para esta actividad. Es evidente que las calles del barrio no soportan un carro más en las vías. Tanto habitantes como comerciantes tenemos el deber de convivir en un mismo sitio. El habitante de Manila es exagenario y está un poco molesto porque su barrio ha sido invadido, pero nosotros tenemos que encontrar los puntos de encuentro y de poder convivir juntos. Dentro de una comisión accidental liderada por el Consejo de Medellín, estamos hablando de todos estos asuntos y estamos tratando de que la situación se mejore porque este problema vehicular, el problema ambiental que se viene de algunos restaurantes que están cocinando con carbón y con leña, pues tiene a la gente un poco molesta. Entonces, tenemos que encontrar esos canales para que haya una articulación buena y que el barrio Manila, un barrio tradicional de la ciudad de Medellín, pues salga adelante y podamos seguir sin que el barrio se pierda. Se avanza igualmente con la Inspección 14 en la regulación de venta de licor de estos establecimientos. Cabe resaltar que este pedido, aunque está generando rechazo por parte de algunos comerciantes de la zona, fue concertado en la comisión que lidera el concejal Carlos Mario Mejía Monera. Tenemos una comisión asentada en Manila, ya llevamos seis sesiones de la misma, tocando problemática de orden público e inseguridad en el sector, problemática de una manera desmedida están construyendo y respetando inclusive patrimonios históricos, problemática en lo que tiene que ver con la locomoción, no tenemos posibilidad de que los habitantes tengan un acceso fácil a sus viviendas. Manila es un barrio tradicional de Medellín, que además está en este momento penetrado por una gran cantidad de comerciantes que vienen haciendo una bonita labor en el sector, dándole con la buena mesa, dándole oportunidades gastronómicas a la ciudad, pero también hay restaurantes que utilizan todavía la leña para hacer sus productos. Ese monóxido de carbono que despide este material lastimosamente está afectando a gran cantidad de los propietarios que llevan muchos años en Manila e inclusive muchas personas se han tenido que ir desplazados porque no han tenido forma de una buena salud con todos estos ingredientes que emanan de las cocinas del sector.